Tres heridos dejó un accidente de tránsito e inmediaciones de Lóvalo la Marina. Un mini camión frigorífico colisionó frontalmente con la parte posterior de una cisterna que transportaba agua. Este hecho dejó como saldo tres personas heridas. Según la versión de algunos testigos, el conductor de la furgoneta de placa PQF-045, Roberto Zabaleta Minchola, invadió el carril contrario y se estrelló con la pesada unidad. Hasta el lugar llegó la policía y personal de los bomberos, que evacuó al mencionado chofer hasta el hospital Belén de Trujillo, junto a otras dos personas que también presentaban lesiones. Mi carro venía de acá, de Lóvalo, hacia Laredo. Entonces el otro ha venido de acá, en este sistema. Entonces el chofer parece que está dormido o está borracho y se tiró contra el arriendo de acá. Si mi hijo no le saca la cabeza para allá, se subía por encima del carro o se chocaba frente a frente. El chofer del camión cisterna prefirió no dar detalles de lo ocurrido. El vehículo que llevó la peor parte llevaba insumos a una conocida panadería de la ciudad.